la autoridad reguladora de los servicios públicos la recep aprobó el ajuste de precios en combustibles acorde con las variaciones del mercado internacional el diésel y gas licuado de petróleo registran disminuciones y las gasolinas tendrán aumentos ligeros los movimientos en los precios quedaron así la gasolina super dos colones menos pasando de 718 el litro a 720 la gasolina regular de 686 a 688 dos colones más la reducción importante en el diésel menos 22 colones pasando de 619 a 597 y el gas de 25 libras el cilindro que en este momento tiene un valor de 7 mil 571 ahora costará con esta rebaja 7 mil 466 105 colones menos el cambio de precios regirá a partir de la medianoche del día en que se publique la resolución tarifaria emitida por arecep